El punterazo, ¡estamos! Me gusta especialmente el punterazo de hoy, estoy contento, aunque empezamos con algo un poquito... Sí, hemos tenido todo en esta jornada 13, pero empezamos con una mala noticia, como tú decías, la lesión de batería. El jugador del Fútbol Club Barcelona, que estará seis semanas de baja. Sí, una fisura en la tibia, batería, le recordarán ustedes, fue nuestro primer gran invitado en el punterazo y después de la lesión en la ronda élite, previa a la Final Four para la que se ha clasificado el Barcelona, la batería va a estar, pues eso, hasta mediados de enero fuera de la facha, pero se recuperará pronto. Por cierto, hoy, dos partidos adelantados de los cuartos de la Copa del Rey, ha ganado Inter en la pista de Santiago, 5-2, y Marfil Santá, Coloma, el equipo del barrio, 5-4 a Palma Fútbol, que será adelantado 0-3. Efectivamente. Y vamos con los goles ya, con lo bueno, y empezamos con este gol del jugador del Santiago Fútbol, de Quintela. Y un señor Diego Quintela, Internacional, derbi gallego, en Santa Isabel, y al final la victoria para Santiago Fútbol. Diego Quintela, es el último reducto, el último bastión que le queda a Santiago, los mejores jugadores de los últimos años se le han ido, pero aquí, fíjate, toda la maniobra se va del defensor y encarando para pisar la pelota ante el portero y adelantar a Santiago. Gran jugador, Quintela. En el tercer puesto tenemos el gol de Dani Martín, que ya lo sacamos la semana pasada, el jugador del Jaén, y esta semana repite. Otro clásico, Dani Martín, pero es que está jugando de maravilla, Jaén, Dani Martín. Fíjate, en una baldosa, eso es irse en una baldosa. Fíjate, fíjate, madre mía. Dani Martín, magia, magia pura, lo tiene encima, se va de uno, fíjate ahí la maniobra. Ay, si no hay que hacer esto, otro que yo sé, Alex. Y en el segundo puesto tenemos el gol de Rubén, del Marcil Santa Coloma. Marcil, que se ha reencontrado con la victoria. Fíjate, fíjate qué jugada. Esto es participar. Desde atrás, los cuatro jugadores de pista de Marcil, tocan, tocan la combinación. Y ya en la fase final, por el aire, las pelotas, de primer toque y la importancia del segundo palo. Esta es una impresión, Alex, que siempre te vas a ir a rentar, del segundo palo. Y en el primer gol, también, del Marcil Santa Coloma, un jugador, Dani Salgado. Ya estaba tardando, ya estaba tardando el killer de Santa Coloma, Dani Salgado, en aparecer en esta sección. El killer, que nunca se cansa de perforar redes contrarias. Y aquí el taconazo, el taconazo de Dani Salgado. Tiene la portería aquí, en la cabeza, mira para asegurarse. Pero un gol que define muy bien lo que es el killer. Y muchos detalles también en esta jornada. Ahora nos vamos a quedar con la importancia del pivot en el fútbol sala y ponemos como ejemplo a Ferrao. Sí, mira que te lo habré dicho veces, Alex, la importancia del segundo palo y la importancia del pivot. Dos acciones del jugador brasileño del FC Barcelona. La asistencia en la posición de pivot de Ferrao. El B, que llega el compañero, y hay la asistencia para que llegue el remate. Y aquí, aquí la definición del pivot. El pivot que recibe después de la portería y la maniobra para en la media vuelta acabar rematando y hacer el gol. Pero fíjate, me gusta más lo primero, la asistencia. En la posición de pivot, cómo abre para la llegada de Ari, que es el que remata ahí. Y otro de los detalles también es, a pesar de la derrota del Uruguay Tenerife, este gol empezando desde atrás. Sí, esto podríamos definirlo como la salida desde atrás. Y corte por el centro para que con los cuatro contrarios encima, al final, la jugada se defina con un compañero que queda libre de marca. Desde atrás, en la jugada. ¿De Uruguay? Pues hay muchos problemas. Están yendo los jugadores y la salida de atrás, el corte por el centro, con los cuatro jugadores de Palma. Y al final, siempre va a aparecer el espacio para que Uruguay Tenerife acabe marcando. Ganó Palma y Uruguay está en un problema económico de difícil solución, pero bueno, ahí aguantamos. Y este detalle también te ha sorprendido, Alfredo, el penalti con el interior. Sí, porque en fútbol sala, normalmente, Álex, ¿tú qué ves? En pene total, bomba, a romper. Y Matamoros, ahí lo vemos, interior. Con calidad. Técnica, delicadeza, detalle. El jugador madrileño Matamoros, que decide el interior y marca el penalti, que no le fue suficiente a Burela para acabar puntuando en Santiago. Y vamos ya con las mejores paradas. En el primer puesto tenemos esta de Álex, del Burela. Sí, el jugador remadeleño de Burela. Fíjate ahí la llegada, si es Gorja o es Iván Rumbo. Y la mano, la mano de Álex, rapidísimo, de reflejos, para, cuando está medio vencido, evitar el gol de Santiago. Y ojo también a este paradón de Chico. Mira cómo salva en la raya. Chico, en el partido de Montesinos Jumilla contra Inter, al Chico le sacamos toda la semana, lo vamos a tener que invitar el próximo día. Es tremendo cómo aguanta, 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 ante la llegada del jugador de Inter y ve el pase, la verdad es que Chico ve el pase. Y al final, el remate de Borja lo detiene porque ve el pase, porque está leyendo la jugada, Chico. Y otro paradón también es el de José Luis, el portero del Uruguay-Tenerife. Pues un paradón enorme, Uruguay-Tenerife, José Luis, la maniobra del jugador de Inter, de Palma Futsal, David. Y otra vez, lo mismo que antes decíamos con Chico, no se vence del todo, aguanta, aguanta, aguanta. Y prácticamente sentado, saca una mano de donde prácticamente no había nada. Y este fin de semana también hemos estado con uno de los mejores jugadores del fútbol sala, es Grelo, el jugador del Pozo Murcia, que nos ha contado cómo se encuentra y también cuál es el éxito del Pozo Murcia. Vamos a verlo. Hombre, yo estoy trabajando para estar al mejor nivel, pero siempre se puede mejorar. Creo que estoy alcanzando un buen nivel, el nivel que quiero demostrar que pueda dar y para eso estoy trabajando mucho. Es un equipo, no hay un jugador, ni dos, ni tres. Somos un equipo, somos un bloque desde hace ya cuatro años. Y eso ahora estamos recogiendo los frutos de todas las finales que hemos perdido, de todo lo poquito que hemos aprendido cada vez que hemos perdido. Y poco a poco vamos haciendo nuestro nombre ahí en la liga también. Y Alfredo, Grelo tiene un restaurante. Si vas a Murcia, Alex, amigos, hay que ir a la parada del Gourmet, el restaurante Grelo. Y que hay que pedir un plato espectacular, el punterazo. Pues yo diría que un plato típico de Brasil, hacer un restaurante, que es nuestro estrogono, sería un pollo en tiras muy finitas, con salsa de tomate, un poco de nata, y acompañado con un arroz blanco y una patata frita. Un saludo a Pedrerol y a toda la gente del punterazo. Muchas gracias. Y otro para Grelo, un clásico, igual lo de la nata, pero bueno, iremos, iremos.